Carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, presentado por José Luis Martínez Pozo y emitido en 7TV Andalucía, en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Distingue o destaca el jurado por la capacidad para transformar un acontecimiento social de gran arraigo en la provincia en una serie de cuatro episodios en los que reproducen de manera amena y divulgativa en qué consisten las carreras de Sanlúcar. Las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda están consideradas como el mayor espectáculo de las playas del sur. Declarada fiesta de interés turístico internacional, este evento deportivo y social reúne en estas playas a decenas de miles de personas cada verano. En este especial de las carreras de caballos de Sanlúcar hemos conseguido combinar la historia, la cultura y los grandes atractivos de esta ciudad. Todo ello en un marco incomparable como es esta desembocadura del río Guadalquivir y el parque natural de Doñana. La merienda, traemos tarta, traemos de todo. Una tradición en la playa, un año más, ¿no? Sí señor, de toda la vida. Hemos difundido también el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de la expedición de Magallanes el Cano. Nos hemos adentrado en la gastronomía local, en sus fiestas y tradiciones a través de una programación en directo que hemos llevado desde esta misma playa hasta todos los rincones de Andalucía. Pues yo no creo que haya una provincia en España que tenga tanta maravilla, tantos eventos tan diferentes. Mira, es que me ha encantado, me ha encantado. Al principio yo decía, a ver qué tal es, porque claro, el calor, la arenilla, yo me imaginaba, esto un drama. ¿Y qué va? El periodismo local vertebra a nuestros pueblos y fortalece la democracia. Estar cerca de lo que nos importa y contarlo desde el rigor y la profesionalidad no es solo un derecho, es una obligación. Aplausos Entrega el premio Marta Olea, directora de Comunicación Social de la Junta de Andalucía y lo recoge José Luis Martínez Pozo, director y presentador del programa. Aplausos 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 Aplausos